Konbawa, buenas noches para todos. Mi nombre es Kou, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. Me acompaña como siempre con su lápiz y su cuaderno. Vamos a escribir juntos. Muy bien, entonces seguimos con el tema de conjugar verbos. Ahora nos toca ver el tercer grupo de verbos. Son verbos irregulares que cambian totalmente la forma. Solamente son dos verbos. Venir y hacer. Vamos a ver uno por uno. Vamos a conjugar en presente. Entonces vamos a comenzar. Venir. Kuru. 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 Kude kakiku keko. Ru de lari rurero. Kuru. Venir, infinitivo. Kuru. Kuru. Y ahora queremos conjugar en presente. Kuru se convierte en. Kimasu. Kimasu. Cambia totalmente la forma. Kimasu. Kide kakiku keko. Made mamimumemo. Su de sa shi suceso. Kimasu. Kuru. Kimasu. Kuru. Kimasu. Venir. Kuru. Kimasu. 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 Shimasu, suru, shimasu, suru, shimasu, hacer, hacer, suru, shimasu. Muy bien, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Entonces, son dos verbos del tercer grupo que cambian totalmente la forma, por lo tanto, hay que memorizar, pero solamente dos verbos. Nos vemos en los próximos videos también, vamos a seguir aprendiendo juntos, muchas gracias. Arigatou gozaimashita, nos vemos, ya ne, chao.